bienvenidos a otro capítulo más de actos por podcast ya el tercer episodio suscríbete a nuestro canal activa la campanita de notificaciones para que te llegue todo lo que vamos a estar haciendo durante esta temporada número 2 adrián casa llena hoy tenemos invitados y tenemos nueva panelista sí presentes de chicas presentes de su casa bueno hay que tratar de ser un poco menos humilde tenemos alejandra santana atleta de la selección nacional se participó en los campeonatos mundiales juniors en dos ocasiones cierto y viene de participar en el campeonato mundial abierto de doha o sea que no es solamente alejandra santana una gran nadadora igual maria alejandra fernández joven nadadora que ya tiene dos campeonatos mundiales juniors un campeonato mundial abierto así como un centro americano un juego unos juegos centroamericanos con tan solo 15 años así que vamos a disfrutar de este tiempo en este agua es por pocas episodio 33 temporada 2 chicas una preguntita ustedes cuando se enteraron que iban al mundial cómo se lo comunicaron cómo se sintieron al saber que van a su primer mundial abierto bueno yo al principio no me lo creía yo estaba pasando yo estaba pasando por un momento en el que yo estaba frustrada y mi entrenador me llamó y me comunicó que existía la posibilidad de que yo iba a asistir al mundial pues eso me motivó para seguir entrenando y pues eso igualmente cuando ya me habían informado que estaba la posibilidad yo estaba muy emocionada y quería ya dar el máximo y y me tocaba competir en narco y ahí estaba la posibilidad de yo ir y ya en esa competencia ahí hice una buena marca para poder clasificar y ya un tiempo después ya mi entrenador me informó que fue más emocionante durante ese 2020 el trayecto del 2023 y el principio del 2024 esa clasificación a los a los juegos mundiales juniors la participación en los juegos centroamericanos o el saber que podías estar en el escenario más grande de la natación mundial que son los campeonatos del mundo que pasaron ahora en dos el saber que iba a ir ya con tan solo 14 años a los juegos fue muy emocionante pero cuando me enteré de que podía ir a un mundial abierto fue un poquito más emocionante porque era una otra experiencia de otro nivel y a ti que tal Alejandra tú que también has participado en campeonatos CSCAN participaste en los mundiales juniors ese momento de saber que ya si voy al evento clasificar a él en cuál de esos eventos te emocionaste más por participar bueno si lo pensamos en el mundial abierto en el mundial igual es ustedes sí claro que sí ustedes están calentando en la misma piscina que está el campeón mundial y el récord del mundo es 100 libres o sea realmente sí tremenda experiencia para ustedes una pregunta cuando ustedes vieron a esos atletas vieron una sara jones con una dan piti cuál fue el primer pensamiento que se le vino a la mente el primer feedback que le vieron bueno cuando nosotras vino a don piti nosotros estábamos en la piscina de competencia para tirarnos fotos y Mali y yo estábamos caminando y le pasamos por al lado y nosotros nosotras como que nos pisamos sin disfrutar nos conocemos Mali dice a don piti Mali y él se estaba cambiando y nosotros nos quedamos ahí hasta que él se terminara de cambiar y después fue muy emocionante saber que estuvimos en la misma piscina que ese nadador y qué tal el trato chicas de esos nadadores mundialistas figuras con ustedes o sea con eso que pudieron tal vez estar más de cerca desayunar junto con ellos no necesariamente en la misma mesa pero si en el mismo hotel ir en el mismo autobús sintieron un trato afable se sintieron cómoda con esos nadadores sí Adam piti fue muy muy amable o sea fue muy tuvo como nos fue poco humilde o sea de esa gente que te veía como que está incómodo o sea muy normal y hasta al final dijo de que hay buena suerte en su lado el delegado de la delegación y gente que estaban diciendo ay mira esa esa es la 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 que hizo el récord y Alejandra estaba diciendo que que esa es y ella se fue corriendo a tirarse su foto y yo le caí atrás ok buenísimo ok y una pregunta hablando de eso de que ellos fueron humildes a tirarnos su foto con ustedes hablan un poco de la cultura que pudieron experimentar porque para nadie un secreto que una cultura totalmente diferente a la que ustedes estaban acostumbrada la ropa las reglas cuénteme un poco de esa experiencia bueno como ustedes saben allá en Qatar la cultura de la mujer es taparse totalmente todo eso fue con un impacto para nosotros porque aquí en el RD uno anda en su colo chostito, en su chostito allá uno tenía que tener la pierna tapada, los brazos, las mujeres tenían el pelo, los hombres tenían el pelo, los brazos, las piernas la comida es totalmente diferente ay mi mamacita también la gente todo eso se parece nada, o sea lo mismo al principio teníamos como miedito como de ponernos ocho horas porque para respetar la cultura pero ya o sea fue nos fuimos adoptando poco a poco después pasando la competencia o sea tienen sus reglas pero ya como que dentro del evento exacto son más permisivos claro exacto no fue tan cerrado y es bueno destacar que los cataríes son cerca de 300 casi 400 mil personas y en el país viven cerca de 3 millones que son inmigrantes la mayoría entonces son muchas culturas juntas y al final ellos es una cultura tan fuerte la de ellos que se mantiene o sea siendo una minoría ahora mismo en su país su cultura se mantiene por eso porque ellos tratan de que la gente respete culturalmente como son ellos entonces ya el momento de nadar chicas cuéntenos me subo a la plataforma me preparo para mi nado las luces las cámaras las pantallas las personas el público créanme que son son pocos los nadadores que han podido participar en un campeonato mundial representando a la República Dominicana o sea que esa sensación que ustedes vivieron es especial es única pero queremos demuéstrenos aquí frente a las cámaras que se siente estar en un campeonato mundial y participar en en unas semifinales unas preliminares de natación bueno yo fui la primera en competir o sea que tu rompiste el hielo exacto mi mamacita la más pequeña yo fui la primera o sea el primer día me tocó competir en verdad estaba muy nerviosa porque claramente un gran escenario pero eh nada yo me fui a pasar la espera entonces yo tenía un ritual y en ese ritual que era escuchar música entonces yo me llevé su su capa su capa yo me llevo entonces yo tenía muchísimas cosas tenía el gorro los gobles tenía la música también el celular entonces yo estaba tan nerviosa que era como que yo no sabía donde el celular yo estaba yo al final me quité la capa yo estaba con todo en la mano así porque sentía como que me iba a perder algo entonces me puse el gorro pero me dijeron que ya fue el nivel de la derecha me lo tuve quitado me lo puse de nuevo o sea fue pero en verdad yo me llegó un punto que me pude calmar pero ya en la plataforma o sea yo estaba concentrada pero a la vez yo estaba como así como temblando pero pero al final todo funcionó y fue muy chulo que bien y alejando a ti que tal como te sentiste en tu primer evento bueno yo tuve unos días para adaptarme yo competí yo creo que en el tercer o cuarto día por ahí hay un video mío en sala de espera haciendo mueca si lo tienen no lo pasan por favor y cuando yo salí a los bloques yo tenía una sonrisota en la cara que yo no podía ocultar pero un tiempo yo estaba tan nerviosa mi corazón estaba como que si se me iba a salir del pecho y fue una experiencia muy chévere la verdad la volvería repetir la volvería repetir una y otra vez y si chicas que tanto inflige sabemos que muchos nadadores tienen sus trabajos de competencia favoritos hay otros que tienen una para cada evento tiene un traje de baño yo me tuve yo tuve tirándome el mundial de principio a fin y pude ver que cada uno de ustedes nadó con un traje de baño diferente cada prueba que tanto inflige nadar con un traje de baño favorito o no nadar con un traje de baño favorito una prueba tu de ustedes como tu dijiste los nadadores tienen mucho mucho traje de baño o se sienten cómodos con varios traje de baño por ejemplo yo tengo uno que es el de arena que en verdad me siento me gusta ese traje de baño porque me siento como que bien como que siento que ese es mi traje de baño entonces con ese yo me tiré los nados en el mundial porque como que me sentía bien con él pero por ejemplo los nados largos yo me los tiro con uno más flojo porque no me siento cómoda nada un nado largo con uno tan apretado pero inflige un poco más en la confianza de uno como que la emoción de tener los poetos como que me gusta el traje de baño que tengo pero sí y yo vi que ella llamó la atención con ese traje de baño porque vi un post de arena donde le tiraron un botín si, si, si si, si ya figura figura de la marca ya vimos arena la patrocina ya esperemos que sí Próximamente y tu Alejandra bueno yo eso es algo más personal es como sería un ritual yo me siento ya yo tengo mi traje de baño para mis 50 libras y mi traje de baño para el resto de los nados pero tengo un traje de baño específicamente para mi prueba principal yo soy algo más personal mío para yo sentirme me siento preparada cuando me pongo mi traje de baño listo queremos saber las experiencias que ustedes tuvieron en cuando salieron ese último día ese último a conocer 2 yo pude estar chismeando en las redes porque a mi compañero a mi izquierda no le gusta que ellos ¿qué tal los camellos? no, porque tú crees que este podcast es de chisme pero tú no es de chisme tú no es fará ¿qué tal los camellos? se ven así imponentes, grandes es verdad que no tienen agua aquí hubo una que se asustó aquí hubo una que se asustó aquí hubo una que se asustó yo tengo un video de ella que casi se cae yo no sé cómo alguien que le tiene miedo a los perros se monta en un camello yo no entiendo yo tampoco o sea le tiene miedo a los perros y no los camellos exactamente eso no tiene sentido a los dientes que tú le tienes miedo entonces pero el camello no muerde el cubo todos los animales ¿qué tal el desierto? la arena, los camellos cuéntenme cuéntenme que no pude ir al desierto ni a los camellos tuvieron chicos finitos también oh masita estaba representación los camellos había representación de 192 países o sea que por lo menos uno tuvo que caer claro bueno con los camellos continuamos con los camellos seguimos ellos son bonitos o sea ellos lo que mueren es muy mal anda ya bueno el paseo fue fue muy chulo nosotros subimos una una lomita y vimos el atardecer nos tomamos genial y cuando volvimos nos montamos en unas camionetas para ir a las dunas y lo más heavy fue el viaje hacia las dunas porque ellos le sacan presión a las gomas para poder tirarse y cuando llegamos ahí también todavía estaba viendo el atardecer todo como ya dijeron alguien se asustó lo que pasa es que los camellos son altos entonces estaban sentados y yo estaba como que me monto entonces el ingreso todos los jóvenes eligieron el camino largo yo dije bueno el camino largo yo estaba dije alejandra no 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 yo me monté oye me hay un video yo gritando dije no yo me voy a caer no porque de verdad eso fue cuando se paró y el camello entero yo estaba de que me iba a caer porque en verdad estaban un poquito molestos los camellos pero en verdad muy chulo la duna muy linda todo y como dijo Alejandra cuando estábamos en la camioneta allá en verdad todo muy chulo y eso también el atardecer había mucho más mucho más carro ahí había buggy hubo uno que se volvió tan rápido excelente pero mucho miren y un saludo a sus compañeros de delegación Antonio Piñeiro y Javier Núñez que estuvieron con ustedes durante la competencia ¿cómo se portaron esos chicos? muy bien bueno la pregunta es mi yo ¿estuvieron siempre con ustedes? ¿eh? ¿estuvieron siempre ahí con ustedes o se fueron por un lado o cogieron por un lado que no era? las cuidaron las cuidaron las cuidaron ah bueno se portaron bien no porque excelente bueno señoras y señores con esto terminamos esta este tercer capítulo suscríbete a nuestro canal activa la campanita notificaciones para que te enteres de todo lo que está pasando siga a las chicas en sus redes sociales chicas digan sus redes para que le sigan ahí mi mamacita nos besaban las redes maría maría a f bueno la taggeamos la taggeamos la taggeamos yo de mi parte quiero agradecer a Alejandra y a María María Alejandra perdón felicitarla por el excelente trabajo que hicieron en este mundial continúen trabajando vienen muchos eventos nos estamos preparando para Santo Domingo 2026 realmente cada día estamos más cerca y cada día ustedes son mejores nadadoras así que que ustedes sean orgullo como como eh es para nosotros que ustedes nos representen siempre y cuenten con nosotros para seguir en su carrera deportiva gracias ah y saben que este podcast siempre va a estar abierto para ustedes para que se puedan sentar aquí pueden venir un día a ser panelistas también con nosotros bien Aquasport Podcast episodio 3 temporada 2 hasta la próxima bye bye